Los partidos políticos aprovecharán los próximos tres meses para impulsar nuevos proyectos de índole social. Luz Amparo Díaz. Bueno, les cuento que este trimestre el Legislativo trae nuevas propuestas. Una es citar a un debate de control político para garantizar que las personas que viven en zona rural puedan votar. También el reconocimiento de la prima de actividad a los agentes de la policía que se encuentran en retiro y en general el reconocimiento de proyectos que beneficien a la comunidad. Las nuevas propuestas que serán radicadas en el Congreso van desde garantizar la votación de la población rural hasta el cuidado de los animales. Yo quiero hacer un debate después de estas elecciones parlamentarias sobre cómo está la situación de los pobladores rurales para participar en las elecciones. Este es un problema muy grave. Muchas zonas del país, yo diría que millones de personas son privadas del derecho a elegir, puesto que la organización electoral no lo permite. Vamos a proponer que definitivamente el tema del cuidado de los animales, de los derechos de los animales, no sea algo indicativo en los planes municipales de desarrollo, sino algo obligatorio para los alcaldes, con consecuencias disciplinarias al desatender estos requerimientos que la ley los va a traer. También se contemplan leyes para que la justicia, más allá de castigar a los culpables de agresiones, los obligue a indemnizar a sus víctimas. Estamos hablando de qué clase de daños. Estamos hablando de cualquiera que este se produzca por un accidente o por un diferente accionar de una persona frente a otra o por cualquier circunstancia que genere un detrimento en la persona. La fuerza pública también está en la agenda del Senado. El proyecto que le reconoce o que estabiliza la prima actividad de los agentes jubilados de la policía. Hay muchos proyectos que tenemos y el partido tiene para sacar adelante antes de terminar en junio la presente legislatura. Y esta legislatura que avanza dará trámite a 185 proyectos de la vigencia 2017-2018 con el fin de beneficiar a los diferentes sectores productivos del país y a la comunidad en general. Esta es la información, sigan ustedes. Mil gracias, Luz Amparo.